Buenas señores y bienvenidos una vez más a Dámela Lu Podcast. Para comenzar tengo varias preguntas con las que vine hoy, pero nadie va a creerse lo que voy a preguntar. Primero, usted está suscrito porque aquí hay mucha gente que estoy viendo que ve los videos y no están suscritos. La segunda, usted le dio like porque la cantidad de vistas comparado con la cantidad de like, no tiene sentido. Además, usted está mirando eso porque a usted le gusta. Y la tercera, lo compartió, comentó, comparta. Pero bueno, estamos aquí otra vez en una entrega más y tenemos, bueno, yo tengo una preguntita para mami ahora, ya no es para atacar a nuestros lindos seguidores. Mira mami, cuando tú, no, no, pero es una pregunta así como de esa profunda que hacemos. Cuando tú dices que es prudente callarse la boca, uf, o sea, pero, pero se oye un poco grosero, la verdad, señores, pero no es a eso que me refiero. Hay muchos contextos, ¿entiendes lo que quiero decir? Entiendo. ¿Cuáles dirías tú? ¿Cuál es un contexto? Bueno, hay una infinidad de momentos en los que uno sabe que debió callar. Ok. Vámonos a lo que, a lo que pasó y no debió pasar. Ok. Hay muchos momentos en los que uno mete la pata y habla de más. Sí, sí, por ejemplo. Y dice lo que no tiene que decir. Exacto. Y habla sin saber. Exacto. Y habla a veces hasta por, por quedarse, por lucirse. Y a veces. Estás agotando todos los temas. Exacto, ¿no? Eso es lo que yo traigo en mente. Exacto. No, pero, por ejemplo, miren, hay cosas que, por ejemplo, a mí me ha pasado. Yo en una conversación con un grupo de personas arranco con un tema y me desarrollo tanto que termino Agotada. Agotada. Sí, agotada. Como que yo veo a la gente y yo, Dios mío, estoy pasándome ya de hablar. Yo creo que es algo que. Porque tú hablas mucho. Sí, no, y que de lo más seguro por el podcast, estoy como programada a hablar. Entonces, pero óyeme, me refiero como que hay muchas situaciones en las que uno no se da cuenta. Yo creo que no hay una educación o no hay un tema que nadie te diga. Y no te pasa que a veces tú, de tanto que hablas, tú sientes como que de pronto la gente te está escuchando nada más por educación o algo así. Ay, Dios mío. Que tú dices, Dios mío, pero lo debo. Pero eso es lo que yo te estoy diciendo. Deben estar hartos de escucharlo a uno. Porque la verdad es que uno tiene un tiempo de prestarle atención a las personas. Sí, sí, ya. ¿Tú entiendes? Y más si es un tema repetitivo y uno suele repetir en una frase. Y hacer énfasis sobre lo mismo. Exacto. Y vuelvo y digo. Y tú, ay, Dios mío, es una vergüenza. Me ha pasado mucho. Por ejemplo, en funerales y cosas así, uno no sabe qué decir. Eso es otra. Que a veces es mejor callar. Como uno, óyeme, que es lo que decía antes, que no se escuchó. Uno no tiene una educación o como que no hay una clase que te diga, escucha bien, tienes que callarte a partir de este momento. O sea, ¿te entiendes? Tanto cuándo callar y cuándo hablar. Sí, totalmente. Por ejemplo, a mí como uno es joven y no ha tenido tanto esa práctica en el caso de las funerarias de un entierro, que como un adulto, uno no dice, oye, que yo voy a llegar a decir. Sí, sí. O uno tal vez dice, mira, una infinidad de cosas que se le salen de la mano y tú, wow, no tenía que haber dicho tanto con un abrazo, era suficiente. Pero hasta los adultos, eso es verdad. Como la comunicación no verbal. Es buena también. Es buena, sí. Solamente dar un abrazo, ¿sabes? Un abrazo, exactamente. Transmitir un sentimiento. Transmitir un sentimiento. Y, por ejemplo, cuando hablamos por que estamos en un grupo y queremos hablar de algo, como que llame la atención y entonces uno pone un tema, ay, tú sabes que fulana. La chisme. O sea, tipo chisme. Sí. Todos vemos en eso. En algún momento a veces hasta sin querer o sin darse cuenta. A veces uno dice, ay, caramba, pero mira, yo no debía estar diciendo o no debía haber hecho ese comentario porque tal cosa. Y que yo creo que eso es como la emoción del momento. A uno le pasa eso. Sí, uno se deja llevar como del grupo y de repente todo el mundo arranca a acabar con alguien. Pues eso está tan mal. O fatal. Yo creo que todos hemos hecho eso alguna vez. Seguro que sí, pero uno con los años va aprendiendo. A callarse la boca. A callarse la boca. O sea, es como. Y a no estar hablando sin saber porque usted no estuvo ahí. No, no. Y que, mira, la verdad es que uno construye su imagen hablando con la boca. O sea, todo lo que sale de mi boca. Eso es muy cierto. Por ejemplo, nosotras que tenemos esta plataforma aquí. Estamos construyendo una imagen, por ejemplo. Sí. Que la gente tiene una percepción de nosotras por todo lo que nosotras comentamos aquí. Claro. Los que nos siguen. Gracias. ¿No siguen? No lo sé. Pausen. Y tú te haces esclavo también de lo que dices. Sí. Porque a veces tú te pasas hablando. Mira ahí, por ejemplo, hasta dándole un consejo a alguien. Ok. Tú, de pronto, en vez de escuchar, quieres hablar y dejarle dicho muchas cosas. Y la persona está en un momento que no tiene paciencia para eso. A veces sabe lo que tiene que hacer y no quiere que se lo digan o sabe lo que está haciendo mal y no quiere que se lo comenten. Y entonces tú. También es verdad. Estás ocupando un territorio de la otra persona. Un territorio psicológico de la otra persona que la otra persona lo que se está viendo es afectada con eso. Y puedes decirle algo que esa persona no quiere escuchar. Sí, sí. Eso pasa muchísimo. Y puedes lastimar. Por ejemplo, cuando te hablan, no, que mi pareja me hizo tal cosa, tal otra. Entonces, en ese momento tú te sientes en confianza. Y en vez de escuchar, metes la pata porque te pones a opinar. Yo sabía. Yo sabía porque yo siempre lo he visto. Ah, ya te entendí tu idea. A tu pareja haciendo tal cosa. Y a mí me daba de la primera vez que yo lo vi. Y resulta que esa persona después se arregla con su pareja. ¿Quién quedó mal? Tú. Claro. Y tú te vas para tu casa y tú dices, uy. Bueno. Como que se me fue la mano diciéndole eso. Y va a quedar mal. Todos tenemos esos momentos. Y yo dije, Dios, metí la pata. Y ya no hay forma de echar el cassette. Oye, estoy en el 90. En los 90. Como ella, oye, tengo el cassette. Oye, yo estoy en los 90. Le voy a hacer una anécdota corta antes. Señora, oye, yo estaba, yo le dije, no, mira, que el tema en el podcast. Y ella me dice, sí, yo estoy cloro. Yo, ay, Dios mío, señores, siglo 1500, mami. Pero ahora el cassette. Pero mira, en base a eso, tú sabías que yo pensando en lo que tú ibas construyendo tu idea, yo digo como que, wow, como uno, por ejemplo, en nuestro contexto. Como uno, tal vez, como hija, ¿será que uno nota cómo conversan los papás y cómo se desarrollan? Y copia. Y copia, tal vez, la forma. Porque muchas personas te dicen, ay, tú te pareces a tu papá hablando. ¿Tú será que es? Porque hablo idéntico, lo copio. O sea, ¿será un paterrón que uno sigue? Porque uno genuinamente tiene la forma, adapta la forma de con quién más convive. ¿Entiendes a qué me refiero? Claro que sí. O sea, tal vez, ese, ese, por ejemplo. O de tus amigos. O de tus amigos. Por eso que dicen que tú eres el promedio del grupo de tus amigos. Ok, no había escuchado eso antes. Sí, en todo. Sí, eso es muy interesante. Eso está interesante. Y que, vuelvo y digo, uno intenta aconsejar, como tú dices, pero muchas veces genuinamente no sabe dónde parar. ¿Cómo yo paro? O sea, ¿en qué momento yo digo, ya yo estoy hablando de más? Si la otra persona, porque hay un tema que es que siempre hay personas que escuchan más y hay otras que hablan más. Entonces, como yo que hablo más, sé callarme, porque el que me esté escuchando debe estar harto. Vuelvo y digo. Sí, lo que te decían en el colegio antes. Hay que pensar antes de hablar. Y eso aplica. Volver a lo básico. Volver a eso. O sea, eso aplica a que, de verdad, antes, en el colegio me decían antes de evacuar por la boca. Decía una profesora. Wow, evacuar por la boca. Evacuar por la boca. Usted piense. Ok. Para que lo que salga de ahí sea algo correcto y no tenga nada de qué arrepentirte. No sea algo que te reste. Eso es importante. Sino más bien que te sume. Siempre saber qué decir. Si tú no piensas de verdad qué efecto va a provocar lo que yo voy a decir antes de decirlo, entonces vas a tener un problema posiblemente con la persona. Vas a caer mal. No. O vas a herir a alguien porque con las palabras tú hieres, provocas heridas que a veces ya es difícil de curar. O sea, ya eso se quedó ahí. Una palabra te puede. Sí, uno toma la palabra. Sí, una palabra te hiere. Así, literalmente tomar la palabra. Y pueden pasar años. Mira, puede ser familia, pareja, amigo, lo que sea. Y eso que esa persona dijo en ese momento te va a quedar para siempre. Sí, porque es otro tema. El momento de furia. Cuando uno habla con mucha furia. Uno está, o sea, puede ser discutiendo con una pareja, con un amigo, o tiene una postura muy firme sobre algo y la defiende y ya es hasta, o sea, exagerado. Que uno en esa postura hasta se sale y se le salen cosas de la boca. Eso es cierto. Y uno termina quedando mal y fue uno mismo que se hizo quedar mal. Exactamente, ofendiendo. Hay que respetar. Así como dicen que el respeto al derecho no es la paz. Es como que el respeto a tu creencia o a tu forma de pensar también es la paz. Porque yo no tengo la razón absoluta. No, ningún. Yo puedo dar mi opinión. Y hay que, tenemos que estar, o sea, como que uno tiene que concientizarse de que uno puede dar una opinión, pero no necesariamente es la opinión. Exacto. Sí, y me gusta por donde está yendo. Porque si tú te fijas, eso que dices es muy real. Cuando uno está dando su opinión, uno prefiere no escucharla de la otra persona. Porque uno está ensimismado totalmente y es mi opinión y yo no te voy a escuchar. Y estás empoderada en que tienes la razón y que el otro está equivocado. Pero no. O tal vez tú no has escuchado al otro. Y eso es algo que yo pienso y digo, oye, ¿cómo uno puede corregir eso para que uno se vea tan profesional en una conversación y no salgan esas chispas? Sí, mira, yo con el tiempo aprendí. De soldadura, sí. Yo digo que con el tiempo uno aprende. Sí, tú debes tener esa sensación. Claro, ya con la edad y el tiempo uno dice, tal vez sacó más provecho escuchando. Sí, 100%. ¿Qué va a decir? Y es más, si uno se aprovecha con atención y lentamente, o sea, uno se pone al ladito y observa lo que la otra persona está diciendo, primero la puede entender mejor. Porque el afán de tú, de tú, decir lo que... Y monta, arriba. Entonces, no te dejan ni siquiera escuchar, ni siquiera te puedes defender correctamente. O sea, hay que estar frío y escuchar y analizar lo que el otro está diciendo para poder aprender, para poderlo debatir, para poderle responder adecuadamente. Eso es. No sobre... 100%. Responder. A veces uno, ¿no te ha pasado que tú dices, óyeme, esta discusión, yo hubiera dicho tal cosa, pero yo por tan rápido, mierda, con eso yo me lo hubiera comido? Ya. Es por eso mismo, yo siento, ahora que lo piensas, ahora que estamos conversándolo, yo digo, óyeme, si uno se aprovechara del escucha, uno diría, uno se comiera las conversaciones. Porque la persona que está hablando, te está dando herramientas para tú poder devolverle. ¿Tú entiendes? Es como que todo lo que tú estás expresando ahora mismo, yo lo puedo usar, o en tu contra, a mi favor, o cualquier tipo de cosa. Y uno no lo piensa así, uno solo quiere discutir. Así es, así es. Hablar, hablar, romper. Como los perros. Y mira otra cosa, que en discusiones me ha pasado, y he aprendido con mucho esfuerzo, porque me gusta discutir. ¿Te gusta discutir? Ah, eres como una gallerita. Me gusta, me gusta echar el pleito, sí, como defender. No, defender tu posición. Sí, pero yo he aprendido como a callar, y he aprendido como a romper la discusión con el silencio. Es un poder, es un poder muy bueno. Uno se, uno gana el pleito a veces callando, más que discutiendo. Sí, ¿sabes por qué? Porque dejas a la persona que tiene tres horas como una gallareta, y queda... Desarmada. Como un tontico. Porque uno, lo he escuchado antes, por lo menos yo, eso, el silencio tiene mucho poder, mucho más que la palabra. Porque tú, yo, imagina que sea, vamos a poner un escenario para que se entienda lo que queremos decir. Tú estás callada, y yo tengo rato diciéndote cosas. Si tú, yo acabé, y tú no dices nada, yo me voy a quedar con cuestionantes. Claro. A ella le importó lo que yo dije. Me habrá escuchado. Ella, eh, que ella, o sea, si yo te traicione... ¿Qué pensó ella que ni siquiera dijo nada? Exacto, si yo te traicione o algo, pues entonces me siento peor. O sea, uno tiene la imaginación en carne viva, ¿sí? Cuando la otra persona calla. Claro, se queda uno con eso, y se va a la casa, y se acuesta a dormir, y todavía está cerrando, lo está pensando, mira. Y que fue lo que dijo. Sí, sí, sí. Es así. Y definitivamente que los, por ejemplo, los chismosos no saben cuándo callar. Porque es una... ¿Cómo se dice eso? Cuando uno... Una manía. Una manía, sí. Vamos a decirle manía. La chismoseadera. Sí, el... Sí, porque es el morbo. Eso. Es como acabar con... ¿Cómo es que dicen? Yo no me acuerdo de esos términos. Me están olvidando, pero bueno. Sí, son como unos ciclos. No sé, como una cadena larga que la gente jala y jala. Si tú te fijas, yo creo que todos nos fijamos, y tenemos un amigo que todo el mundo dice, no, es que él es chismoso, a él no se le cuenta nada. No. Claro que sí. Óyeme, es increíble porque, vuelvo y digo, ¿cómo uno tal vez primero identifica que es chismoso? Piénsalo así. Muy fácil. Porque tal vez uno cree que uno está compartiendo, ay, un momentico de conversación, en vez de decir, mierda, estoy haciendo un daño porque estoy hablando mal de fulano. Eso es, que uno no... Hasta el solo hecho de participar en la conversación, en la que se está acabando con alguien, te está haciendo cómplice de esa conversación. Sí, sí, sí. Y muchos problemas se evitan cuando tú ves que hay una conversación que están acabando de alguien, tú dices, vengo ahora. No. Porque si no... Exacto, pero si estás callada como quiera, tú estabas en la conversación a la hora que se arme un tema. ¿Quiénes estaban? ¿Quiénes estaban hablando mal de mí? Aunque tú no hayas abierto la boca, tú estabas ahí. Sí, sí, sí. Entonces es mejor retirarse. Es mejor retirarse. Entonces esos son momentos en los que hay que saber callar. Hay que saber callar. Otro momento en el que hay que saber callar. Un pleito en la calle de tránsito. Ay, 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 mira. Cuando se baja lo de empoderado que me topó el cargo. No debería ni siquiera llegar a que nadie se baje. Eso es lo primero. Pero pasa todo el tiempo. Pero pasa. Y óyeme, yo creo que lo que uno más siente en ese momento es, ah, hay que defenderse. Vamos. Sí, porque uno está alterado. Sí, está alterado. La alterada completamente de tus cabales, sí. Y más aquí, señores, que con lo difícil que tú llegas a tu casa a las cinco de la tarde, que venga un pleito de ese tamaño. Uno debe, en esta ocasión uno debe aprender a callar por su seguridad. Fíjate. También, claro. Uno debe aprender a callar por su seguridad o a cederle la verdad al otro. Sí, porque nunca nadie se baja. Dice que, mire, yo fui el que tuve la culpa. Yo me atravesé. Discúlpeme. Discúlpeme. No, no, exacto. Es a acabarte en tu carro ahí. Y eso yo diría. O sea, en ese momento lo mejor es callar. Dígame. A ver, me ha pasado. Ok. Dígame, ¿cómo le ayudo? Cuéntanos qué te ha pasado. Tanto dígame, ¿cómo le ayudo? ¿Cómo le ayudo? Ok. No, porque te veas. Y tragas saliva. Y esperas. Sí. Y no se da el pleito. Porque la misma persona, lo que tú decías ahorita, como que, espérate. Porque esa persona está esperando. Esa indiferencia. Exacto. No está esperando esa indiferencia. Esa persona está esperando, vamos a matarnos. Como los gallos de pelea. Exacto. Hasta donde vayamos a llegar. Eso es mal. Y entonces cuando la otra persona se queda pacífica, entonces inmediatamente se empieza a calmar. Ajá. Y ya ahí tú puedes decir, ay, bueno, yo pienso que tal vez fue usted que hizo tal cosa. Y tal vez. Y la persona ve y dice, no, no, yo me estoy alterando demasiado. Y dice, calma. Claro que sí. O sea, fíjate que hay ocasiones en las que hay que aprender a callar, no solamente para dejar de hablar mucho. Como ya mencioné, para cuidarse a uno mismo y, por ejemplo, para no quedar mal o para no hacer quedar mal a otra persona. Eso pasa mucho. Por ejemplo, los hijos, que lo mencionábamos en un episodio anterior, el de los padres, pueden ir a verlo. Muchas veces nosotros no sabemos callar cuando ustedes están frente a sus amigos. Eso pasa. Ay, tú te acuerdas. Y uno hace quedar mal a la otra persona. Ni siquiera es a uno mismo. Como querer compartir. Yo creo que es como cuando uno no tiene nada que hablar o no tiene nada en común con un grupo de personas. Uno dice lo primero que le llega a la cabeza. Como para incluirse. Claro. Como para participar. Dentro del círculo. Para participar. Para participar. Esa es la palabra. Y yo diría, óyeme, nos pasa todo el tiempo. No va a haber que hablar, no hable. Sí. Sí. Pero es difícil porque hoy. Pero ya después de tantas veces que uno se ha sentido mal porque habló de más, hablé de más, dije lo que no era, metí la pata con mi papá, dije que mi papá tal cosa. Ay, ay, ay. Aconsejé a fulanita del novio y resulta que se arreglaron y ahora, ¿cómo yo voy a ver a ese muchacho? Ay, mira, mamá. Mira. ¿Cómo yo le voy a ver la cara? Porque ella se lo dijo todo lo que yo le dije de él. ¿Entiendes? Es todas esas cosas. Entonces uno mejor. Calla. No, y que si ya te ha pasado, anota. Anota y calla para la próxima. Sí. Yo creo que desde que uno aprende las cosas, uno las deja de hacer. O sea, en todo el sentido. Sí, sí. O las deja de hacer o las comienza a hacer. En este caso, vendría siendo dejar de hacer. Sí, porque lo que tú dijiste, uno forma su imagen con la palabra. O sea, esa palabra tiene poder. Aparte de todas las otras cosas que abarca decir que la palabra tiene poder. Exacto. Tiene más. Porque ya ese puede ser otro podcast. Ese es muy bueno. Anótalo. Sí, el poder de la palabra. El poder de la palabra es súper bueno. Con esas, con tus frases, tú te escribes porque de ti sale la palabra de lo que tú eres. Claro, de adentro hacia afuera. Tú estás, esto es de adentro hacia afuera. Exacto. Tú, tú, hablando mal de otra persona. Tal vez tú estás viendo en esa persona algo que tú quisieras y no lo puedes ser, no lo puedes tener. Exacto. Y entonces lo atacas. O sea, de tu palabra salen demasiadas cosas que te califican. Claro. Entonces hay que tener mucho cuidado. Como amigo, como hijo, como todo. Como ser humano. Además, mira, por ejemplo, volviendo al tema. La gente que le gusta o uno que en algún momento ha hablado mal de alguien o que a veces hasta sin mala intención. Sí, que a uno se le sale también. Uno dice, sí, sí, porque ella tal cosa y ella tal otra. A mí me dijeron que tal. O sea, a veces uno aporta. O desaporta. No, uno aporta el chisme y le desaporta a una persona sin uno saber porque uno no estuvo ahí. Uno no sabe si lo que están diciendo es verdad o no. Entonces, en esos momentos lo que hay que tratar es de callar. Sí. De callar. Y es bastante difícil porque es algo que va muy amarrado dependiendo de con quién estás en el momento. O sea, con quien tú te... Como lo que dice en la frase, dime con quién te juntas y te diré quién eres. Yo creo que esa funciona de una forma astral. Si lo pensamos en lo que yo digo, puede depender de con quién yo esté. Sí. Porque tal vez yo no converso de la misma forma con un grupo de amigos, por ejemplo, del trabajo, a como un grupo de amigos de la universidad. Porque tal vez no tienes la confianza. Y ahí en ese momento tú estás pensando, déjame pensar antes de hablar. Ahí está uno pensando. No te voy a decir, no voy a quedar mal con mi jefe. Claro. No me voy a equivocar en este momento. Pero cuando tú estás muy en confianza, entonces sale todo eso que es lo que realmente tú eres. Tú piensas y te sueltas. Exacto. Y de eso es que hay que cuidarse de uno mismo. O sea, que es el mejor ejemplo para poder decir, tenemos la clave de cómo callarse. Ese mismo momento de cuando uno está en el trabajo o en un grupo de ahí. Claro. Uno piensa. Porque es que uno no es ningún tonto. No. Uno no es ningún tonto. Uno sabe. Yo creo que uno... Uno sabe cuando lo está haciendo mal. Es verdad que sí. Tú sabes cuando se te está yendo la guagua y estás hablando más de la cuenta. Yo siento que sí. Claro. Y tal vez uno lo sigue haciendo conscientemente. Porque hay personas, vuelvo y digo, que lo hacen conscientemente sabiendo qué va a llevar eso. O déjame decirte que la comunicación va más allá de tú y yo aquí. Porque yo puedo estar diciéndote algo a ti ahora, pero tú eres amiga de esa fulana. Y yo sé que ese mensaje le va a llegar a ella. Y lo digo a propósito. ¿Entiendes? Ya entendiste. Eso pasa en cualquier cosa. Puede ser, por ejemplo, volvemos al aspecto del trabajo. Entonces, pausa, pausa. Ahí me vuelvo yo. Sí. Cuando yo le cuente a esa persona quién va a ser la chismosa. Tú. Yo. Claro. Y tú me utilizaste. Como medio de comunicación. Como paloma mensajera. Como medio para que le llegara. Exacto. Para que le llegara el mensaje de lo que tú querías dejarle caer. Es más poderoso de lo que pensamos. Sí. Este tema. Mira, uno piensa muchas cosas. No, mejor dicho. Uno no piensa tanto las cosas que uno hace en el día a día. Y literalmente la conversación, el conversar, va más allá de yo simplemente tirar palabras de la boca. Hay gente que solamente habla cosas negativas. Y las llama. No, y todo lo que. Bueno, pero ese es otro poco. Sí, continuamos. Ignora. Todo lo que sale de su boca son cosas negativas. Cállese. Si usted no va a aportar nada, cállese. Sí, sí, sí. Eso me pasó. Si usted no va a decir cosas positivas, cállese. Eso estaba yo diciendo. ¿Por qué? Porque hasta daño le hace a la misma persona que está todo el tiempo con esa negatividad. Sí, compartir mucho el negativismo. Y el optimismo excesivo es malo también. Eso tiene una palabra. Ridículo. Está muy de moda. No. Como ser exageradamente optimista. Sí. Eso también. Porque es que bájese. Uno debe bajarse. Me ha pasado que por uno no querer ver tal vez una situación negativa por miedo, por vergüenza, por lo que sea. Uno la quiere tal vez poner súper. No, porque mira. Y uno termina ridículo. Ridículo. Me ha pasado. Eso no ha pasado a todos. Y es difícil. Sí, sí, sí. O sea, uno debe tener. Maquillar una situación. Ah, maquillar, maquillar. Tapar con el dedo. El sol con el dedo. Eso mismo. Se entendió. El dedo con el sol. Quería invitar a tu mamá con la frase de vieja. No, y con el dedo. No pude. Con la frase de las ranas. Como yo siempre dije tapar el sol con el dedo. Exacto, porque fue una acción. ¿Cómo es la rana? La rana que, señores, miren, hay una cosa que a mí me encanta. Yo me imagino que a ustedes les pasa. Y acuérdense que esto es madre e hija. Entonces, miren, cada vez que yo pasa algo y yo digo, no, mami, porque mira, ese árbol se cayó. Y mami sale. ¿Tú sabes por qué? Tu abuela decía, el árbol que corta la pizza, que rama, que tira la... Y tú arrancas. Y tú, mami, pero qué. Eso dicho, señores, a uno se le quedan de verdad. Por eso fue que yo acabo de hacer esa acción. El sol, y ni lo pude decir, porque eso es una cosa. Como que, ¿de dónde ella sacó eso? El árbol que tira la rama, suelta la hoja y cae. ¡Oye, me indúo! Dios mío. Pero mira, hasta eso se queda. Me siento anciana con eso. ¿Te sientes anciana? Es como que uno aprendía en esa época. Yo no sé lo de mi edad que piensan. Pero es como que uno aprendió a hablar como en proverbios. Ajá. ¿Cómo? Todo eso, porque, mi amor, mejor pájaro, hermano, que siguen volando. ¡Eso! ¡Mírala! ¿Y tú qué? ¿Qué tiene que ver eso? No, no, no. Yo sé qué tiene que ver. Si uno va más allá y lo analiza, tú dices, eso es verdad. Porque es como abreviar toda una hora de cátedra en una frase clara y sencilla, popular, que te lo dice todo. Sí, sí. Ay, mar. Y tú te caes y qué. ¿Eh? Y tú. Y ya, y se acabó la conversación. O sea, que tú tienes el poder de callar. Los padres tienen el poder de hacer. Que se calle la conversación. Pero ya la generación de ustedes no tienen eso. ¿Cómo así? Esos superpoderes. Esos dichos así. Esos refranes. Dime un refrán. Que no sea mío de ahora. Que no sea tuyo de ahora. No hay. No sé. Me ve que tú me estás atacando. Ah. Me voy a callar. Digan, a ver si hay frases. Refranes. O refranes que se utilicen. No sé. ¿Cómo? Ahora mismo. Me siento atacada. No puedo surgir. Pero bueno. Ya te ayudarán. Sí, ya me ayudarán. A ver si es verdad que hay. Gracias. Los retos. Que no hay nada ahora. Yo creo. Por ejemplo. Oye, tú sabes que hay gente que le gusta mucho hablar por mensaje de voz y por llamada. Sí. Yo amo los mensajes de voz. No, 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 no. Ahora no fuimos personal. Sí. A veces no es correcto mandar mensajes de voz. Si no vamos a lo que es la conversación y hablar y aprender a callar en esta época. Ajá, dale. Se va a eso. Los mensajes de voz, la llamada, no me llamen FaceTime, espérate que ahora no puedo. Sí, sí. ¿Cómo hay personas que se comunican literalmente llamando? No, que te hablan a las 12 de la noche, a las 1 de la mañana, gente desde el trabajo. Eso es la comunicación de esta época. Aprenda a esperar a la hora. Oye, sí, aprenda a esperar a la hora. Cállate, aunque sea por mensaje. No, y que yo no creo que algo sea, no, no. Hay cosas que son muy urgentes, pero uno se va a dar cuenta. Yo creo que uno mismo sabe, esto es muy urgente. Nada se puede resolver a las 10, 11 de la noche de la cocina. Exacto. Aguántese esta mañana. Sí, pero vuelvo y digo, en el contexto de los padres, muchas veces yo estoy en una clase y mami sale, mira, te compro el pan. Y en otro mensaje de voz, sí, me oíste, porque te tiene que parar en el supermercado. Y yo veo un millón de mensajes de voz y yo, wow, mira que hay un problema. Porque yo mando un mensaje de voz, yo, cuando voy a abundar una cosa. Ya, ¿en serio? Sí. Yo mando un mensaje de voz cuando lo que voy a escribir es tan largo que no se va a entender. Y yo digo, voy a mandar un mensaje de voz. No, mira, de verdad, la comunicación va más allá de esto, del ta, 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 con la boca. ¿Sí o no? Sí, 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 sí. Dios mío. Mira, hay que tratar entonces de pensar antes de hablar, mi consejo. Ok, como tú lo resumes. Lo resumo así, saber que callando uno... Gana la batalla. Se empodera y evita, evita problemas, evita arrepentimientos. Claro. Que después, ay, qué mal me sentí, que dije, que se me fue. Evita aburrir a los demás, como tú decías. Sí, mira. Que de pronto estabas en un grupo hablando y te entusiasmabas y crees que todo el mundo está feliz oyéndote y mentira. Y eso cae mal a veces también. Y cae mal. Que la gente, ay, cuánto habla, Dios mío, no se calla. ¿Verdad? Ahora, a mí no me pasaba eso porque siempre era calladita. Eso es. Eso es, que hay dos formas de verlo. Si tú eres súper calladita y no hablas, pues también, o sea... También, ese otro podcast. Ese otro. Calladita que no hablan, se llama el otro. Bueno, yo, ¿cómo lo resumo? Yo diría que uno no está educado, pero uno aprende de lo que uno va formando. Si ya usted tuvo una experiencia en la que una funeraria... Exactamente. En la que en una funeraria usted se desbocó. A la próxima funeraria usted vaya. Vaya con un abrazo y cállese. Exacto. O que se metió en un chisme por estar diciendo lo que le dijeron que no dijera. Y por querer... Por querer agregar. ...la presión, agregar, aportar. Lo que tú dices, la experiencia, las experiencias y los golpes son los que te enseñan. Otro refrán. Y con el tiempo, entonces uno va... Ya uno va a saber. Pensando antes de hablar y sabiendo callar. 100%. Qué genial. Miren señores, uno no lo piensa mucho, pero generalmente tenemos que pensar más allá de lo que es, lo que quiero comunicar ya por la furia. Yo diría que todos tenemos... Y el entusiasmo, porque ese no es furia. No, no, exacto. Furia me refería como a la bola del juego que uno tiene de hablar. Uno a veces no tiene tan bien esos recursos como este podcast para tú decir, ay, es verdad, yo debería callarme más a menudo. Yo debería, y vuelvo y digo genuinamente, uno tiene que aprender a esas experiencias y también no sentirse mal. Porque vuelvo y digo, como los refranes de Doña Lulu y de todas las doñas, uno con esas experiencias es que más va a entenderlo. Yo diría que a mí me encantó este tema, que a ti te encantó. Hasta surgió el próximo podcast, si usted se dio cuenta cuál va a ser. Dígalo abajo. Dígalo abajo. Y si no, espere el próximo. Pero mira, yo soy Lulubet y aprendí a callar. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿No aprendiste a callar? ¿Ya callé? Ya, ya, ya callé. Me quedé como una idiota. Yo soy Lulubet y tú. Lulú. Y esto fue Dame la Lulub Podcast.